Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Morena con el Comité Estatal y el Comité Directivo Nacional el día de ayer? Pues les comento rápidamente que el Comité Nacional vino a tener una reunión de carácter urgente para definir cómo quedarían las candidaturas en base a las encuestas y sondeos que ellos realizaron con diferentes consultoras a nivel nacional. Esto en el estado de Quintana Roo. Y las sorpresas que se dieron el día de ayer fue el tema de Lázaro Cárdenas donde el empresario Naviero Mayito Moguel pues iba viento en popa pero no contaba con una tempestad que se llamaba Nibar Domena quien le come el mandado casi cuando estaba a punto de entrar al registro. Lo bajan 10 para las 5, así es la política y entra Nibar Domena quien sería por segunda vez candidato a ser presidente municipal por Lázaro Cárdenas solo que en esta ocasión ya sería por el PT y esta alianza morena-verde-ecologista partido del TAM. Y la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez en esta reelección sumaría pues ya unos 9 años de ganar la elección que estaría participando en la administración municipal recuerda usted que ella ya fue síndica municipal en la época de don Hernán Pastrana posteriormente fue candidata a presidenta municipal lo cual ganó y ahorita sería su segundo mandato municipal en caso de ganar así que es lo más relevante y así serían 9 años que estaría dirigiendo pues la vida de los otonenses. Y bueno, en Movimiento Ciudadano no hay grandes sorpresas lo que destaca bueno Lidia Rojas, la regidora que todos sabíamos que podía tener grandes posibilidades pues es la banderada oficial por parte del Movimiento Ciudadano para Otompe Blanco. Entre mujeres te veas perfume con olor a mujer será esta elección municipal aquí en Chetumal.